¡Suscríbete al canal! Muy bonita, muy importante y sobre todo de enseñanza y de mucha perseverancia. Ustedes recordarán que hace tiempo mandamos un llamado para poder ayudar a la señora Teo. La señora Teo que fue objeto lamentablemente del cáncer. Inmediatamente hubo un ángel que de verdad se puso las pilas y nos ayudó con su cooperación, pero lamentablemente quiere seguir en el animato. Fuiste al pueblo y hablaste con la señora Teo y la has visto sana. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, esto fue muy interesante porque, como bien lo dijiste, ¿no? Esa historia surgió hace aproximadamente un año y medio, aproximadamente por ahí. Gracias a todas las personas que nos han ayudado y que nos siguen apoyando hasta ahorita. Y tuve la oportunidad de conocerla porque no la había conocido en persona y se me hizo, este... Sería buen gesto, ¿no? De nuestra parte poder platicar con ella para que la gente vea que hay, al ser optimista y tenga esas ganas de vivir, se puede lograr, se puede lograr. Ella es una historia viviente. A que le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo a él, a su esposo ahí. Y, este... Y, claro, fuimos a platicar y queremos compartir esta historia, esta plática con ustedes porque es algo grato para nosotros, ¿no? Y, además, Oscar, tampoco te conocí a ella. Exactamente. No, no me conocía físicamente, personalmente. Y tuvimos la oportunidad de encontrarnos, conocernos y fue algo muy grato, como les digo. Y qué bueno, ¿no? Que nos encontremos y nos volvamos a reunir y poder platicar acerca de lo que ha sido su vida. Y sí, como la vi, y bien lo digo en el video, ¿no? Siento, yo la vi que está repuesta como ya cerca al 100%. Obviamente tiene que hacer sus chequeos y todo eso, normal, y esperamos que lo haya erradicado totalmente. Una gran enseñanza de vida de la señora Teo para todos nosotros, no solamente para las mujeres. Y quiero aprovechar este video precisamente porque estamos ya conmemorando el Internacional de la Mujer. Y qué mejor que sea la señora Teo que nos recuerde que las mujeres somos fuertes, que las mujeres podemos lograrlo y que las mujeres podemos no darnos por vencidas, porque esa palabra no existe nuestro vocabulario. Y no importa la desesperanza, no importa la adversidad. Vamos a seguir adelante y contaremos siempre con personas, con ángeles, como Óscar Marcial, para salir adelante. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver la historia. Vamos a verla. ¿Qué tal, amigos? Óscar Marcial con manos unidas por Kene. Estamos aquí en la casa de la señora Teo. Si ustedes bien recuerdan, hace un tiempo atrás, desafortunadamente, la señora Teo fue diagnosticada con cáncer. Y fue, pues, algo muy doloroso, tanto para ella como para la familia. Ahora, yo la veo, la he abrazado y nos dimos la oportunidad de venir a visitarla para ver cómo está, darle seguimiento para ver qué es lo que ahora continúa, qué es lo que viene ahora de todos. Y, pues, queremos saber de ella exactamente qué es lo que está pasando para que lo compartan con nuestros amigos allá en redes sociales. Señora Teo, por favor, díganme. Casi que año y medio que me diagnosticaron el cáncer y, pues, me vi muy, muy mal, muy mal. Entonces, de ahí me vinieron a visitar el grupo de manos unidas y, de verdad, estoy muy agradecida porque vinieron en el momento que yo más lo necesitaba. Y que yo pensé que ya, de verdad, que ya no la veía llegar. Entonces, yo estoy muy agradecida con este grupo porque me echó mucho la mano y me dio muchos ánimos. Y, pues, yo no conocía personalmente al señor Oscar, no lo conocía. Pero, pues, yo tengo entendido que él fue el que fundó este grupo. Y gracias a él mucha gente se ha beneficiado y por el gran apoyo que le han dado. Entonces, pues, y una de esas fui yo. Yo le agradezco y a todas las del grupo de manos unidas que ya está formado. De verdad, estoy sumamente agradecida. No tengo palabras para decirle. Todo, todo. Y me da gusto que sigan, que sigan en su lucha. Que sigan apoyando a toda esa gente que, que de verdad lo necesita. Y que Dios les dé fuerza para, para que se haga más grande. Para seguir adelante. Para seguir adelante. Ahora, también hay una personita que, que también le tengo mucha, mucho agradecimiento. No, no sé, no la conozco, pero yo más o menos creo quien es. Entonces, yo también le agradezco porque creo que vio mi video y, y se motivó para ayudarme. Muchas gracias. Que Dios te dé muchas fuerzas. Claro. Para seguir adelante. Claro. Ahí a nuestra amiga, nuestra querida amiga, que quiere estar en anonimato. Vio la, la, la historia de, de Teo. Y, y le dio, le dieron esas ganas de, de, de ayudarle a Teo. Este, le manda su dinero para Teo y todo ese tipo de cosas. Una gran satisfacción para su servidor, mi equipo. Que le mando un fuerte abrazo a toda la gente, a toda la gente que nos sigue apoyando. La gente que cree en lo que estamos haciendo con cada una de las personas que vamos a ver. Y pues, este, la cuestión es ahora seguir adelante, seguir creciendo porque esto no para hoy, no para mañana. Siempre y cuando tengamos vida, lo haremos con todo gusto y seguiremos ayudando a nuestra gente. Este, y un saludo a todos para allá y, 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 estamos acá en el pueblo. Y a mí me da mucho gusto que Teo ya se, se, se encuentre. No sé, te sientes, estás, estás al cien por ciento recuperada, hay algún, este. Pues ahorita, o sea, mi recuperación fue lentamente, pero ahorita en este momento yo me siento bien. Qué bueno. Claro que mi tratamiento todavía sigue por cinco años, creo. Sí. Pero esto nada más es de seguir, de un seguimiento, pues. Ahí está. Para todas las personas que desafortunadamente se han diagnosticado con este tipo de enfermedad, aquí está una historia viviente, que siendo optimista. Que, de, que le eche ganas a la vida, pues. Que tengas ganas de vivir. Que siempre están las ganas de vivir, optimista y que todo va a estar bien. Una actitud positiva siempre. Obviamente no lo, no lo he vivido y solamente nos podemos imaginar, ¿no? Las personas como Teo, que lo ha vivido, ella les puede decir que realmente les ayuda, todo ese tipo de cosas. Tienen alguna pregunta la pueden contactar acá, ya sea a través de mí o acá en el pueblo, con mucho gusto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, para recibir alguna, alguna, este, clase de, no sé, de superación, algo, ¿no? A las personas que, que quieran, este, que se acerquen a mí y me pregunten, o las que empiezan con su enfermedad. Yo, de verdad, que estoy en toda la disponibilidad para apoyarlas y decirles todo, todo mi vivencia, pues, que tuve con esta enfermedad. Y claro que, claro que sí, como, como todos nosotros tenemos que hacer un chequeo físico, tenemos a todas las mujeres, es un poco más regular, un poco más, todo lo que tienen que hacer. Ahí, Manos Unidas les inculca, ¿no? Que vayan a su doctor, que se van a checar, todo eso, para prevenir alguna enfermedad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues, nos da mucho gusto, un gustazo, el poder platicar aquí con la señora Teo, les mandamos un fuerte abrazo a todas esas personas que siguen creyendo en Manos Unidas, porque en él, y aquí estaremos para... Que sigan apoyando al señor Oscar y a su grupo. Ahí está. De Manos Unidas. Claro que sí. Un aplauso. Gracias, Teo. Gracias, señora Teo, gracias por de verdad solidarizarse con Manos Unidas y ofrecer su ayuda para todas aquellas mujeres, o también hombres, que de pronto se han sorprendido con un diagnóstico como el cáncer. Hable con usted y pueda usted asesorarlos respecto a qué se debe de hacer, porque la palabra cáncer da miedo, pero eso no quiere decir muerte. Podemos encontrar una cura de la mano de los médicos, de Dios y también de nuestra excelente actitud, ¿o qué opinas? Claro que sí, y algo muy... a mí me sorprendió que ella se hubiese ofrecido, ¿no? Es hacer algún tipo de plática con las personas, las familias que estén pasando por algo similar, y más que nada para ser optimistas y tener una... y ver la vida de otra forma, ¿no? Y como bien lo dijiste, el cáncer significa... no se quiere significar muerte. Hay alternativas y ojalá que se detecte a tiempo y se puedan tomar las medidas de prevención para poder salir adelante. Aprovechemos entonces ahora que estamos en el mes de la mujer para poder atendernos y por supuesto darnos cuenta a tiempo de lo que puede tener solución. Oscar, te agradezco muchísimo esa historia. Señora Teo, un abrazo muy grande, gracias. De verdad por contagiarnos su energía positiva y por compartir su historia. ¿Algo más que quieras agregar? Saludos a todos por allá, esperemos estén súper bien, saludos a mi equipo, y pues estamos aquí presentes para seguir ayudando a nuestra comunidad. Un abrazo muy grande, y recuerden que así como la señora Teo, vamos a lograrlo, porque manos sin dudas por quien, ¿eh? Somos todos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!